Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y hoy voy a enseñar una trampa que he visto en Reddit, lo he visto de un chaval americano o inglés que lo explicaba y la verdad es que he estado buscando y como no lo he visto en español pues he querido compartirlo con vosotros. Es una trampa de TNT muy sencilla y que la verdad es que puede ser bastante divertida en servidores o jugando con vuestros amigos en red local. La trampa es de la siguiente manera. Necesitáis creer... un hueco de atrás de profundidad, al final colocáis un polvo de redstone, justo encima dinamita y justo encima de la dinamita colocáis o arena o grava, pero que sea un material que caiga hacia abajo. Y luego encima lo único que tenéis que colocar es una pressure play. ¿Cómo funciona? Al pulsar la pressure play se activa todo el mecanismo y cae hacia abajo. Ejemplo. ¿Eh? Y explota. Vamos a verlo donde realmente debería ir de... ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, vale, que tengo ahí. Donde realmente podéis utilizarlo y que la gente no se dé cuenta de la trampa. Aquí lo tenéis. Una casa, una puerta y una pressure play. ¿Y qué es lo que piensa la gente? Lo típico. Pulsas la pressure play, se abre la puerta y entras dentro de la casa. Pues veamos lo que ocurre. Vienes, pulsa, cae y cuando quieras ya darte cuenta, es demasiado tarde y has muerto. Pues nada, es muy sencillo, es muy rápido de hacer y la verdad es que es muy simple y es muy difícil que la gente no caiga en la trampa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!